¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal. El día de hoy vamos a estar haciendo una compra de ropa y calzado dentro de la categoría 4x4, básicamente para uso personal, dentro de esta tienda llamada 6PM. Amigos, si ustedes están interesados o interesadas en importar ropa o calzado al por mayor, ya para negocio, les voy a dejar aquí abajo en la descripción un videopurso que hemos sacado para que ustedes aprendan a hacerlo ya para negocio. ¿Listo? Entonces, dicho esto amigos, vamos a empezar con este video. Si es que tú quieres traer dentro de esta tienda cualquier tipo de prenda, hay marcas como Adidas, Michael Kors, Crocs, las tiendas más reconocidas y más famosas. Ya les vamos a estar enseñando cómo hacer una importación para uso personal dentro de esta tienda. Entonces, amigos, primero hay que irnos a 6pm.com y nos va a redirigir a esta página que vemos aquí. Aquí obviamente nos vamos a esta persona de aquí y si es que no tienes registro, obviamente tienes que ingresar, obviamente no es para nada difícil. Simplemente tienes que poner aquí en el botón que dice Create Your 6PM Account. ¿Qué te va a pedir? Lo que te pide prácticamente en todo lado, tu nombre, tu correo y una contraseña. O si es que gustas, si es que tú ya tienes una cuenta de Amazon, simplemente te puedes registrar ya con tu cuenta de Amazon y vincularla a tu cuenta de 6pm. Esto es supremamente fácil. Entonces, lo primero que vas a hacer es crearte tu cuenta de 6pm. Y en este caso, para esta importación, amigos, vamos a trabajar con LARBOX, que es el courier que nos provee una dirección en Estados Unidos, básicamente. Y vamos a mandar la mercadería que compremos en 6pm a nuestra cuenta de LARBOX. ¿Ya? Entonces, amigos, aquí no es nada difícil igual crearse su cuenta de LARBOX. Para las personas que no tienen una cuenta aquí, simplemente nos vamos aquí a donde dice Ingreso. Ingreso, le damos a Registro. Y aquí, obviamente, van a poner sus datos personales, su cédula, su correo y una contraseña. Aquí, amigos, obviamente yo ya tengo una cuenta. Yo ya tengo una cuenta. Entonces, cuando ya hayan entrado y hecho su cuenta, aquí simplemente van a ingresar con su correo. No es nada difícil hacerse un casillero en LARBOX, amigos. Es lo más, lo más, lo más sencillo del mundo. Y les va a aparecer así. Como pueden ver aquí, aquí está su cuenta. Aquí está, este es su número de casillero. Como pueden ver, si le dan clic sobre este número de casillero, aquí van a tener la dirección que se les ha asignado en Miami para hacer sus compras. Ya, y es esto de aquí. Esta es la dirección a la que vamos a enviar nuestras compras de 6PM para que nos llegue aquí y que a su vez de allá despachen a Miami. Listo. Entonces, es así de sencillo lo que vamos a hacer en este caso. Bueno, amigos, como pueden ver aquí, cuando ya se hayan registrado en 6PM, hay varias secciones como en toda tienda. Hay para hombres, para mujeres. Hay básicamente todo lo que tiene que ver con ropa, vestidos, camisetas, accesorios. Aquí pueden encontrar lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Por ejemplo, nos vamos aquí a la sección de vestidos para mujeres. Y, por ejemplo, seleccionar el que más les guste. Digamos que les guste este vestido rojo. Aquí les va a salir, obviamente, el precio, el valor, las fotos del producto. Aquí ustedes pueden seleccionar lo que es color. Y aquí ustedes pueden seleccionar la talla. Extra small, small, medium, large o extra large. Listo. Ya, y si a ustedes les gusta este vestido, lo pueden agregar al carrito. Aquí donde dice Add to Shopping Bag. Y aquí, obviamente, se les va a ir aumentando todo lo que ustedes agreguen a la cesta, a la cesta de compras. Aquí, por ejemplo, si quieren ustedes comprar artículos de promoción, pueden irse a donde dice Clearance. Que es básicamente la sección de rebajas. Y aquí van a poder encontrar ustedes prendas y accesorios a muy, muy, muy buenos precios. Listo. Entonces, eso es básicamente, amigos, en cuanto al funcionamiento de la plataforma. No es nada difícil, nada complicado. Amigos, una cosa importante que tienen que saber, como saben, la categoría 4x4 es de hasta 4 kilos o 400 dólares. Para saber el peso de lo que están importando. Aquí, en cada producto, si ustedes bajan a las especificaciones, aquí donde dice Weight, van a poder ver el peso del producto que van a importar. En este caso, por ejemplo, estas botas que estaba viendo, tiene un peso de 15 onzas. Ya, simplemente le tienen que transformar a libras y van a ver cuánto les pesa. Acuérdense que no pueden pasarse de los 4 kilos. Ya, procuren que su compra no pase las 3.5 kilos para mantener siempre un margen de error. Y a una vez que ya hayan agregado todas sus compras del carrito, nos vamos aquí a esta cesta y nos vamos a View Bag o ver o ver el carrito. Y aquí nos va a aparecer todos los ítems que nosotros hemos agregado. Aquí pueden ver uno por uno y cuánto les suma en total. En este caso, amigos, yo voy a hacer la compra, como pueden ver, de estas carteras y de estos zapatos. Amigos, aquí súper importante. Por favor, antes de hacer el pedido, como estamos hablando de temas de ropa y de accesorios, sobre todo en la ropa, amigos, siempre fíjense que estén pidiendo su talla. Verifiquen la talla que están pidiendo o el tamaño que están pidiendo para que luego no les vaya a llegar algo más pequeño o algo que no les queda. Y eso es algo que no queremos. Siempre verifiquen antes de hacer el pedido la talla de los accesorios que están pidiendo. Una vez que ya están 100% seguros de lo que van a pedir, amigos, nos vamos aquí a donde dice Proceed to Checkout para hacer nuestro pago. Listo, amigos. Aquí, en este caso, por defecto me aparece una dirección que yo tenía vinculada con mi cuenta de Amazon. En este caso le vamos a cambiar. Recuerden que en este caso tenemos que irnos a la dirección que nos provee la casilla del Artbox, que nosotros ya nos creamos. Para nosotros saber cuál es la dirección del casillero que vamos a ingresar. Acuérdense, tiene que ser el casillero del Artbox para ver cuál es nuestra dirección. Nos vamos aquí a esta, acá, en la parte de arriba y le damos clic a este numerito. Ya y aquí nos va a aparecer nuestra dirección en Miami. A esta dirección, amigos, vamos a mandar nuestra compra aquí en 6 p.m. Entonces, en este caso le voy a dar a Change Shipping Address, o sea, a cambiar la dirección de envío y le damos a Editar Dirección. Listo. Entonces, ya aquí vamos a poner País de Estados Unidos, Full Name. Ya en Full Name vamos a poner el nombre que está vinculado a su dirección del Artbox. Vamos a copiar este nombre y lo vamos a poner aquí. En Address Line, en la 1 vamos a copiar esta primera línea. Y la vamos a pegar aquí donde dice Address Line número 1. Y donde dice Address Line número 2 vamos a pegar esta segunda línea. Ya. Y la copiamos también aquí. Perfecto. Aquí nos preguntan Ciudad, Estado y el Zip Code. Aquí mismo, amigos, como pueden ver, el Artbox nos provee esta dirección de Ciudad, Estado y Zip Code. En este caso, la ciudad es Doral. Vamos a poner Doral. El estado es Florida. Ponemos FL. Y el Zip Code. Vamos a copiar este que nos da el Artbox también, que es 33195. 33195. 6503. 6503. Y listo, amigos. Esa es básicamente toda la información que nos pide en cuanto a la dirección a la que vamos a hacer nuestro envío. Recuerden que esta es la dirección de nuestro casillero en Miami, que nos provee el Artbox. Y me olvidaba del número de teléfono. Aquí también nos da el teléfono, el mismo Artbox, que es 305-592-0839. 0, 8, 3, 9. Y listo. Le ponemos aquí Ship to Disk Address. Y listo, amigos. Automáticamente ya la dirección queda ingresada y queda guardada. Entonces, automáticamente ya cuando hagamos la compra, nuestra mercadería se va a enviar a esta dirección. Y aquí, obviamente, ustedes van a tener que meter los datos de su tarjeta de crédito. Yo tenía una tarjeta guardada, vinculada con Amazon. Le vamos a cambiar la tarjeta. Entonces, aquí le pueden o cambiar a esta tarjeta que ya está o añadir otra tarjeta. En este caso, yo le voy a cambiar esta tarjeta. Le damos a Update Card. Ya, en este caso, amigos, yo ya no utilizo esta tarjeta. Entonces, le voy a dar a Add a New Card. Aquí, amigos, vamos a poner, ya ustedes tienen que poner los datos de su tarjeta. Esto no les voy a mostrar por obvios motivos. Simplemente ponen los datos de su tarjeta, el número de su tarjeta, su nombre y la fecha de expiración. Y listo. Y listo, amigos. Una vez que hayan ingresado con éxito, tanto la dirección como su método de pago, ya está todo listo para pagar. Y luego simplemente le dan a Place Order. Y listo. Ahí sí le mandan con fe a donde dice Place Your Order. Listo, amigos. Amigos, ahora les voy a enseñar cómo hacer la alerta de la compra que hicimos en Artbox. Una vez que ya nos haya llegado el código de seguimiento. Amigos, el código de seguimiento nos llega uno o dos días después de haber hecho nuestra compra. Ya, entonces, solo cuando ya nos haya llegado el número de seguimiento, podemos hacer la alerta de nuestra compra. ¿Cómo hacemos esto, amigos? ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos aquí al icono de la personita y nos vamos aquí donde dice My Account o Mi Cuenta. Y aquí nos vamos a nuestros pedidos. El último pedido que hicimos con ustedes es este del 28 de julio. Y como pueden ver aquí en Status ya está enviado. O Shippers, ¿ya? Entonces, una vez que ya esté enviado, ahí recién podemos hacer la alerta de nuestra compra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos aquí a donde dice Order Number. ¿Ya? Y aquí nos van a aparecer todos los ítems que pedimos. Y aquí, como pueden ver, abajo de cada ítem está el código de seguimiento. Como pueden ver, en este caso, amigos, es el mismo código de seguimiento para todos nuestros artículos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la alerta de la compra. En el caso de que tengan varios números de seguimiento, eso quiere decir que les hicieron en varios envíos. Y ahí tienen que hacer una alerta por número de seguimiento. ¿Ya? Entonces, en este caso, es el mismo. Entonces, solo vamos a hacer una alerta. ¿Cómo lo hacemos, amigos? Nos vamos a nuestra cuenta de Larbox. Y les damos aquí en donde dice alertar una compra. Aquí ponemos nuestro nombre. Ponemos despachar por 4x4. Aceptamos los términos y condiciones. Y aquí, como pueden ver, lo que estamos pidiendo es básicamente zapatos y carteras. ¿Ya? Entonces, aquí en categorías ponemos zapatos. Y aquí hay cómo seleccionar varios, varios, varias categorías. Vamos a poner otra. ¿Ya? Descripción de la compra. Zapatos y carteras. ¿Ya? Aquí, transportista, amigos, les debe llegar un correo como el que les voy a dejar aquí en la pantalla. Indicando el transportista por el cual hicieron el envío. En este caso, 6pm a su bodega de Miami. En este caso, a mí me enviaron por UPS. Así que le doy en UPS. Y aquí vamos a poner este código de tracking. Que, como les dije, es el mismo para todos. Simplemente lo copiamos. Ya copiamos todo el código. Y esto lo pegamos aquí. ¿Ya? ¿Quién de dónde compraste? Amigos, en este caso no aparece 6pm. Simplemente damos otra. Y el valor de la compra, amigos. El valor de la compra fue de 128 dólares con 35 centavos. ¿Ya? Entonces, ponemos 128 con 35. ¿Ya? Y aquí, amigos, nos pide subir la factura de la compra que hicimos. Amigos, en este caso tuve problemas de averiguar. Estaba averiguando en dónde nos sale el recibo de la factura que compramos. Y no he encontrado en ningún lado porque en Amazon sí nos dan. Sí nos dan una factura. Entonces, me contacté con soporte al cliente. Y me dijeron que el correo que nos envían no sirve para subir, en este caso, a Largo. Entonces, a ustedes les debe llegar un correo como el que están viendo aquí a continuación. ¿No es cierto? Es el detalle de la compra que hicimos nosotros en 6pm. Entonces, este correo lo tenemos que descargar y subir a manera de factura en Largo. ¿Cómo hacemos esto, amigos? Nos vamos aquí, en esta especie de impresora que pueden ver aquí en la parte superior derecha. Que dice imprimir todo. ¿Ya? Imprimir todo. Y esta es una forma muy, muy fácil de convertir un correo en PDF. ¿Ya? Entonces, ahí, en vez de darle a imprimir, simplemente dan aquí, en la parte de aquí, en guardar como PDF. ¿Ya? Y este documento lo vamos a subir como factura. Como factura, ¿ya? Entonces, simplemente le damos seleccionar archivo. Y subimos este documento, ¿ya? Ya, entonces, perfecto. Y aquí aceptamos términos y condiciones y le damos a alertar mi compra. Y le damos sí, alertar. Y listo, amigos. Así de sencillo, ya nuestra compra ya está alertada. De esta manera, UPS ya sabe que va a llegar un paquete a nuestro nombre. Y esta es la manera correcta de hacerlo para que puedan despachar rápido nuestro paquete sin ningún inconveniente. Es así de fácil hacer una compra en 6pm, amigos. Ya cuando nos llegue la mercadería, les podemos hacer un unboxing para que ustedes puedan comparar el antes y el después de lo que pedimos y lo que recibimos. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y pues nos estaremos viendo en otro video, en otra ocasión con más contenido de su interés. No se olviden de suscribirse a mi canal. Dale like a este video si es que les gustó o les sirvió. Nos estaremos viendo muy pronto. Chau, chau.